Hola a todos de nuevo y estoy volviendo con un nuevo versus, ahí estamos viendo 360 dólares el A70 versus 290 y mejor puntaje en el ratio calidad precio. Por supuesto que por ello va a recibir el primer punto el Mi 9 SE, pero vamos viendo que es lo que nos trae cada uno. Por supuesto que las dimensiones del A70 son mucho más colosales, 6.7 pulgadas, un panel Super AMOLED, pero con menor densidad de píxeles a diferencia del Mi 9 SE. Qualcomm Snapdragon 675 de procesador versus el Snapdragon 712, que ya lo hemos comparado en anteriores oportunidades. Versiones de almacenamiento, ambos con 6 y 128 de memoria interna. Por supuesto que otra diferencia notable va en torno a las capacidades de la batería, tenemos 4500 mAh versus 3070 y obviamente carga rápida de 25W versus 18. Triple cámara en ambos dispositivos, pero un sensor de 48 megapíxeles en el caso del Mi 9 SE, que es el mismo del Xiaomi Mi 9. Tenemos compatibilidad de bandas con la mayoría de operadoras de Latinoamérica, pero tenemos una diferencia en torno a las velocidades de transferencia. Tenemos Cat 12 versus Cat 15 en caso del Mi 9 SE. Vamos sacando más puntaje con respecto al diseño y obviamente tenemos plástico versus cristal y aluminio. Pero ese enorme panel Super AMOLED, que tiene protección con Gorilla Glass 3, mientras que el Mi 9 SE tiene Gorilla Glass 5, tiene menos densidad de píxeles y por supuesto que también tiene mayor cantidad de nids, que es algo característico de los Samsung. Vean ustedes que, bueno, en términos de ángulos de visión van bastante parejos. Y ahora posicionándonos en la parte superior, vemos ahí el notch gota de agua con los sensores de la cámara de selfie, con también un auricular que únicamente funciona para llamadas, ya que recordemos que solamente tiene parlante en la parte inferior. Tenemos ahí un marco que es ligeramente más reducido, aproximadamente un milímetro, en el caso del Galaxy A70. Bordes, como ya dijimos, tenemos plástico versus aluminio. La disposición de las teclas es exactamente la misma que todos los dispositivos Android. Obviamente sorprende que en Samsung no tengan el botón de Bixby. Parte superior, micrófono de cancelación de ruido, pero el Mi 9 SE cuenta con un puerto infrarrojo. Lado izquierdo tenemos las respectivas bandejas, pero recordemos que el Mi 9 SE no tiene expansión a través de microSD. Parte inferior, otra diferencia, tenemos puerto jack en el caso del Galaxy A70, puerto USB tipo C en caso de ambos dispositivos, micrófono y el único parlante de ambos equipos. Tenemos ahí en la parte posterior, por supuesto estamos viendo un acabado tipo acrílico con proyección de colores en el caso del Galaxy A70 versus cristal en el caso del Mi 9 SE. Y por supuesto que no tenemos en la parte posterior sensor de huellas, tenemos un único flash LED versus dual flash LED y la posición de la triple cámara. Si tenemos que dar un puntaje en torno al diseño, por supuesto que se lo lleva el Mi 9 SE. Hablando precisamente del rendimiento, comenzamos con la velocidad de respuesta del sensor de huellas, que es aplastante la superioridad que tiene Mi 9 SE. También el benchmark no se equivoca y a diferencia de lo que hemos visto en otros videos, el 712 le está sacando ventaja al 675. Recordemos que en términos de potencia el 675 es mejor y en términos gráficos mejor es el 712. Vean ustedes el resultado del Givens 4 donde le está sacando ventaja el 675 precisamente por lo que estamos comentando en términos de la potencia. Experiencia de uso, por supuesto que van bastante parejos, realmente casi no notas la diferencia, únicamente te vas a dar cuenta en aplicaciones un poco más pesadas. Pero en términos de procesamiento, en velocidad de renderizado va a sacar ligera ventaja el Snapdragon 675. Si bien es cierto, no podemos obviamente comparar en términos de la velocidad de carga de aplicaciones, recordemos que tenemos el estándar K12 versus el estándar K15, mayores tasas de transferencia en el caso del Mi 9 SE. A pesar de que ambos también se conectan a través de la banda Wi-Fi dual de 2.5 y 5 GHz, los dos están respondiendo de manera bastante pareja. Algunas aplicaciones que están mejor optimizadas entre un sistema y el otro están cargando un poco más rápido, en caso del A70 o el Mi 9 SE, como ustedes ahí lo están confirmando en pantalla. Pero claro que la diferencia la vamos a notar cuando tenemos que cargar aplicaciones pesadas y por supuesto en términos gráficos. Lo primero que vemos es que el Fortnite está cargando más rápido, aproximadamente unos 30 segundos, en el caso del Mi 9 SE, a diferencia del Galaxy A70. Recordemos que ambos están en la misma conectividad de 60 MB por segundo en banda Wi-Fi de 5 GHz. Cuando tenemos la primera configuración en gráficos medios, llegamos a medios en el caso del Mi 9 SE, llegamos a bajos. Bajos en el caso del Snapdragon 675, vean ustedes que tiene mejor capacidad de procesamiento gráfico el Mi 9 SE. Y por supuesto que cuando, por ejemplo acá les estoy mostrando, configuramos la resolución 3D para tener unas líneas mejor definidas. En el caso del Galaxy A70 vemos que se lajea, ustedes están viendo que no es tan fluido la corrección gráfica al exigirle que tenga mayor definición. Y por supuesto que en términos de experiencia gaming está sacando bastante ventaja el Mi 9 SE. Por lo tanto en global el rendimiento se lo lleva el Mi 9 SE. Va ganando por goleada el Mi 9 SE, pero tampoco es perfecto. Y por supuesto que en términos de experiencia multimedia el panel Super AMOLED, siempre Samsung se va a reservar lo mejor para sus propios dispositivos. Vamos a escuchar que te suenan los parlantes. Ahora el Mi 9 SE. Indiscutiblemente con mejor definición, mejores bajos el Mi 9 SE. Sin embargo en experiencia multimedia lo que vamos a ver más seguido es el panel y por lo tanto este punto se lo lleva el A70. Apartado de la batería y por supuesto que tenemos casi 1500 mAh de diferencia. Un 50% más de capacidad que le va a dar una autonomía de hasta 9-10 horas con pantalla activa al Galaxy A70 versus las 6-7 horas que hace el Mi 9 SE. A pesar que está recontra bien optimizado, estamos viendo que dura menos, por lo tanto este punto se lo lleva el A70. Y vean ustedes que también está cargando más rápido la batería a diferencia del Mi 9 SE que cuenta con Quick Charge 4. Estamos hablando de una velocidad de carga de 25W versus 18W. Una carga completa del Galaxy A70 la está haciendo aproximadamente en 2 horas, mientras que el Mi 9 SE la hace en 1 hora y cuarto. Punto para Galaxy A70. Finalmente hablaremos de las cámaras y les muestro que el único lag que tiene el Mi 9 SE va en torno a aplicar el gran angular que ustedes vean que se demora más que el Galaxy A70. Pero vemos ahí la composición de las triples cámaras, donde el sensor principal es de mayor pixelaje en el caso del Mi 9 SE y también el del gran angular. La cámara de selfies indiscutiblemente tiene mucho más pixelaje en el caso del Galaxy A70. Y vemos también que tiene mayor apertura de luz en el A70. Pero ya vamos viendo los resultados. Recordemos que para la mayoría de escenarios siempre se usa solamente el sensor principal. Pero vamos a probar qué tal va con el gran angular donde vemos que hay mayor amplitud en el caso del Galaxy A70. Obviamente ya deben de haber notado que el rango dinámico tiende a colorear más las tomas y sobre todo los objetos a realzar más los colores en el caso del Mi 9 SE. Pero vean ustedes que el Galaxy A70 está haciendo un excelente trabajo de no exagerar y no restar nitidez. Por supuesto que en la mayoría de escenarios distintos, sobre todo en tomas panorámicas, vemos que también se realzan mejor los colores, sobre todo de la vegetación. Aunque es más natural lo que están viendo nuestros ojos en el caso del Galaxy A70. Vean ustedes que el balance de blancos podemos apreciar mucho mejor y distinguir entre cada rama, cada hoja. En el caso del Galaxy A70 por esa mayor apertura de luz y esa también configuración del software que también tiene inteligencia artificial para el reconocimiento de escenarios. Probando el zoom, por supuesto que está sacando ventaja el Mi 9 SE a tener mayor alcance y mejor definición como ustedes ahí lo están confirmando en esta última toma. Cámara de selfie los 32 megapíxeles versus los 20, pero yo estoy viendo que se está comportando ligeramente mejor y me gusta más sin tanto suavizado o exagerado en el caso del Mi 9 SE. Grabación de video, los dos tienen posibilidad de grabar hasta 4K, pero no graban a 60 cuadros. Estamos viendo que la estabilización digital del Galaxy A70 se ve bastante bien, pero en el caso del Mi 9 SE se ve más iluminado el video. Vieron ustedes que de día van bastante parejos, pero de noche cambia la historia y obviamente es bastante notoria la posibilidad de tener mayor entrada de luz en el sensor Samsung del Galaxy A70. Indiscutiblemente se pueden apreciar mejor los objetos, diferenciar mejor las texturas y solamente tiene un problema cuando aplicamos el flash LED donde vean ustedes que tiende a quemarse un poco los objetos en el caso del Galaxy A70. La mayoría de tomas que estamos viendo un poco más panorámicas es indiscutible que ustedes pueden ver que existe una mayor entrada de luz en el caso del Galaxy A70. Sin embargo, en términos de nitidez y definición van bastante parejos. Los colores están bastante bien realzados y bien configurados en el caso del Mi 9 SE. En tomas con acercamiento vemos también que en este caso está sacando mayor entrada de luz el Mi 9 SE. Como ya les había comentado, el gran angular en tomas nocturnas realmente no sirve de mucho y vean ustedes que el resultado en ambos dispositivos se ve bastante mal y es porque obviamente no tiene la misma apertura de luz que el sensor principal. Capacidad de poder capturar la mayor cantidad de información, pues vemos que los dos tienen la misma capacidad a pesar de tener menor pixelaje, el Galaxy A70 se comporta bastante bien. En cámara de selfie nuevamente sin tanto suavizado y obviamente con el flash en pantalla se ve mejor el Mi 9 SE. En términos generales de la cámara yo veo que es más parejo debido a que únicamente está teniendo un poco más de brillo en las tomas el Galaxy A70 porque en términos de nitidez y definición van bastante parejos. Y en cámara de selfie está mejor el Mi 9 SE. Por lo tanto, punto, parejo. Y así quedaron las cosas. Desempató el Mi 9 SE. Una mejor propuesta porque te puede ofrecer lo mismo o incluso un poco más por un mucho menor costo. Aproximadamente 100 dólares menos en la actualidad te está costando. Por supuesto que vas a ganar con el A70 un enorme panel, pero no vas a ganar mucho en términos de rendimiento. Y mucho menos en experiencia gaming. Ya estamos viendo que patalea cuando tenemos bastante exigencia. Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Retorno en el canal. Esperemos poder seguir produciendo y creando contenido para ustedes. Muchas gracias por la solidaridad y el apoyo de todos ustedes. Y nos vemos, espero, en el próximo video.